Un nuevo año escolar da inicio en el condado de Montgomery. 164 mil estudiantes dijeron presente en sus salones de clases en busca de la excelencia académica. Los más de 200 centros escolares con los que cuentan las escuelas públicas albergarán los sueños de sus alumnos y forjarán a los futuros líderes de esta nación. Sin duda alguna, el crecimiento del sistema escolar es inminente. Este nuevo año ingresaron 11 mil alumnos en el área de kindergarten y otros mil en diversos grados. Para la presidenta del consejo Nancy Navarro, estas cifras son un reflejo de la importancia de adjudicar los fondos necesarios a la educación. El presupuesto aprobado es de 2 mil.6 millones de dólares y adicionalmente se adjudicaron nuevos fondos para los más pequeños del hogar. Pudimos adoptar 7 millones de dólares para comenzar esta iniciativa de educación temprana en el condado de Montgomery. Es una iniciativa que yo pude formar y pude proponer. Entonces, eso se adoptó. Y la idea es que en estos cuatro años queremos expandir los cupos de cuidado infantil en el condado de Montgomery para que entonces las familias, como tú habías recalcado, puedan no solamente ir a trabajar, pero que también estos niños estén en espacios donde se les está estimulando el aprendizaje temprano. Eso es clave porque cuando entran a kinder, ¿verdad? Creemos que ya estén listos para aprender. Entonces, vamos a seguir invirtiendo cada año 7 millones más y 7 millones más hasta llegar aproximadamente a 30 millones de dólares para poder impulsar esta iniciativa de una manera bien concreta, pero también a escala, que es lo más importante en este sentido. El cierre de la brecha académica también será prioridad para autoridades escolares. A pesar de que estudiantes latinos son el grupo mayoritario en el sistema escolar, la brecha entre ellos y sus compañeros anglosajones y asiáticos es grande, por lo que buscan una mayor participación de los padres durante el proceso de aprendizaje. El nuevo currículo es un año que lo estamos implementando. Necesitamos mucha ayuda de los padres. Hay mucho material del nuevo currículo de lectura disponible en español para que los padres de un lado sepan que le estamos enseñando a los niños en la escuela y también sepan cómo ellos pueden ayudar a los niños en el hogar. Para el concejal Wiljo Wando, el trabajo en equipo es esencial y el hacer uso de los recursos disponibles en el condado es clave en el rendimiento académico. Considero que las bibliotecas en particular juegan un papel importante en la educación temprana de nuestros niños. Tenemos muchos programas de los que los padres pueden tomar ventaja para sus hijos, pero vamos a estar trabajando para fortalecer nuestras alianzas entre las escuelas y las bibliotecas porque consideramos que las bibliotecas son importantes para asegurar el éxito de nuestros estudiantes, afirmó. Un incremento de personal de seguridad se verá reflejado en algunos centros escolares, al igual que estrictas medidas de contratación a lo largo del sistema educativo. En Rockville, Lilian Mas. ¡Gracias! ¡Gracias!